Transcripción por Antarctica Films Argentina Bueno, no lo pueden ver, por eso se ponen a la ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. La ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía. 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 Número 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ven que lo voy a dar 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 Está bien, no me agarren. Se les cayó. Voy a traer el otro. ¡Mierda! , mierda, mierda! Mierda, mierda, mierda. Tiene el tiempo! Tiene el tiempo! Al otro de la! ¡HOLY SHIT! ¿Sí? ¡No sé! ¡Wow! ¡Oh! ¡My! ¡God! ¡Dammit! ¡No sé! ¡No sé! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡YEN! ¡NOS! ¡HOLY SHIT! ¡NOS! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 como huevo y La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.